Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Hemos llegado al capítulo número 2 de esta segunda sección de la obra del Cardenal Ratzinger, la Introducción al Espíritu de la Liturgia. Como ya han visto el título, pues vamos a hablar acerca del significado del templo. Y dice, sin lugar a duda, todos coinciden en que la comunidad necesita un lugar específico para adorar a Dios. Necesita un templo. Así los judíos, los musulmanes, los cristianos, todos necesitamos un lugar específico, ya como habíamos dicho en el capítulo anterior. Aquí en este capítulo el Cardenal va a distinguir algunas similitudes y algunas diferencias entre la sinagoga y el templo con respecto al templo cristiano o las iglesias. Dice, por ejemplo, en el templo eran solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote los que ofrecían en el sacrificio. La gente traía sus ofrendas, pero no entraban dentro del templo. Sin embargo, en la iglesia, pues sí, ahí entran todos a participar. También la palabra sinagoga quiere decir los que están congregados, los que han sido llamados a estar juntos. De aquí nuestra palabra eclesia o iglesia, que son los que han sido llamados a estar juntos. Y como ya vimos desde el primer capítulo de aquella primera sección, Dios llama a su pueblo, lo congrega para adorarle. Y es por eso que el templo cristiano es llamado el domus eclesia, la casa de la iglesia. Y ya más después, pues solamente se recortó a decir iglesia. Y por eso ahorita a nuestros templos les decimos simplemente iglesia. Entonces ya desde estos primeros párrafos empezamos a ver pues unas diferencias, pero también una continuidad con la manera que el pueblo de Israel adoraba a Dios. Y ahora se enfoca un poquito más precisamente en esto. ¿Cómo era que adoraban a Dios el pueblo de Israel? Sobre todo en la sinagoga. Y para esto cita a un teólogo, a un sacerdote muy conocido dentro de la teología litúrgica que se llama Luis Buyer. Y él lo cita porque este sacerdote, Luis Buyer, dice que la sinagoga no era solamente como un aula de instrucción religiosa, sino que siempre estuvo orientada hacia la presencia de Dios gracias a dos características. La primera era la silla de Moisés o la cátedra de Moisés, que era de donde se predicaba, donde se leía la palabra de Dios. Y la segunda era la urna del Torá o de la ley. La cátedra de Moisés es también donde se va a sentar Jesús, donde Jesús mismo nos dice que Moisés habló de él, donde escuchamos esas palabras famosas de que hoy se cumple la escritura en medio de ustedes, etc. Y una parte curiosa también de la urna del Torá es de que estaba en relación con el templo. Estaba hacia la dirección de Jerusalén, hacia el lugar de la presencia de Dios, ahí donde está el santo de los santos, la parte más sagrada de todo el mundo. Entonces, todas estas urnas estaban dirigidas hacia allá y de hecho todas las sinagogas eran construidas, orientadas hacia Jerusalén, hacia el templo. En esta parte del culto, tanto el pueblo como el rabino miraban hacia esa dirección. Las oraciones que hacían también eran múltiples, pero nos interesa sobre todo cómo terminaban estas oraciones, puesto que utilizaban dos. La primera es el Kirush, que incluye dos partes de la Sagrada Escritura. La del cántico de los serafines de Isaías 6, donde escuchamos santo, santo, santo. Y también la de Ezequiel 3, el cántico de los querubines. Estas palabras, sin duda alguna, son de referencia para nosotros, porque es así como comienza la celebración eucarística para nosotros. Así comienza la plegaria eucarística, con santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, etcétera. Y entonces esta oración pues marcaba una transición de que ya se estaba terminando el culto hacia la palabra y ya pues terminaban. Y luego viene otra oración también que hacían que se llama aboda o abodá, o la verdad no sé cómo se pronunciará, pero así se escribe. Y en esta hacía alusión a la oración de consagración del holocausto en el templo. O sea, había una referencia hacia el sacrificio que se hacía en el templo. Como digo, ya hay una cierta transición a lo que nosotros llamaríamos la liturgia de la eucaristía. La arquitectura también tuvo mucho que ver, ya que las sinagogas utilizaban un modelo griego que era utilizado para las reuniones públicas, para las reuniones políticas, que se llamaba basílica, que eran básicamente tres naves o tres pasillos divididos por columnas. Y de hecho las primeras iglesias así fueron construidas, en forma de basílicas. Entonces aquí vemos cómo se va desarrollando ya el culto de la liturgia de la palabra con la liturgia de la eucaristía. Y es ahí donde el cardenal menciona tres innovaciones cristianas. La primera es la orientación. Los templos cristianos ya no están dirigidos hacia Jerusalén, sino que están dirigidos hacia el oriente. El templo ya no es la morada de Dios y entonces ahora la liturgia utiliza otro símbolo, otro signo cristológico, cosmológico, que nos habla de Dios que viene hacia nuestro encuentro. De hecho el Salmo 19 así lo decía con respecto a la ley, que el esposo se levanta como el sol de su alcoba y viene al encuentro de su esposa. Lo que antes se refería a la ley ahora se refiere a Cristo, el esposo que viene al encuentro de su esposa, la iglesia. Esta oración litúrgica dirigida hacia el oriente se hacía desde tiempos apostólicos. Significaba mirar a Cristo, el lugar donde se encuentra el hombre y Dios. Simbolizaba también que el Señor regresaría con todo su esplendor, así como nos los prometió. Era una manera de rezar con esperanza, de que estamos caminando hacia la vida con Cristo. Una vida que se nos dio por medio de su pasión y resurrección. Y por eso desde muy temprano la iglesia identificó la dirección del oriente con la cruz. Y es como dice el Apocalipsis, que en ese día en la liturgia celestial todos mirarán al que traspasaron. Y por último significa que el cosmos y la historia van de la mano. Es decir, nosotros vamos caminando hacia el encuentro de Cristo, que Él viene hacia nosotros. Y utilizamos los signos del cosmos, del mundo creado, para ayudarnos a entrar en este gran misterio. De alguna manera todo el cosmos, toda la creación también ora y colabora para que nosotros podamos orar. La segunda innovación que el Papa menciona es el altar que es colocado junto al ábside. Si no saben qué es el ábside, aquí les dejo esta foto para que se informen. La Eucaristía es central para la liturgia celestial y entonces pues por ende para nosotros también. Así como el ábside, así como la iglesia estaba construida hacia el oriente, pues también el altar va a estar construido en esa misma dirección. Y esto simboliza algo bellísimo, porque el altar se vuelve como una puerta de acceso hacia el cielo abierto que Cristo nos ha dado. Nos introduce a la liturgia celestial de los ángeles, de los arcángeles, nos adentra en la comunión con todos los santos de todos los tiempos y de todos los lugares. El altar es ese lugar del cielo abierto donde Dios desciende y donde nosotros ascendemos hacia Dios. El altar no cierra el espacio litúrgico, sino que más bien lo abre hacia la eternidad. La tercera innovación es que a la Torah se le van a agregar los evangelios, que son la clave para entender la ley y los profetas. Como ya lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, Moisés escribió sobre mí. Todavía dentro de la práctica cristiana se va a seguir esta tradición de cubrir la urna que tenía a la Torah con un velo bonito, hermoso. Y este velo pues también va a cubrir al altar. Algo así como esta foto. Y bueno, ya que el Papa ha visto estas diferencias y similitudes, también nos da una idea de cómo era el culto en la iglesia primitiva. Y dice que pues al principio estaban las oraciones, todos estaban congregados alrededor de la silla de Moisés, que en este caso se convirtió en la silla del obispo. Y ahí era donde escuchaban la palabra, donde escuchaban la predicación. Y en ese momento cuando terminaba la predicación, se escuchaban las palabras conversi ad dominum, que en latín quieren decir, dirijámonos al Señor. Porque en ese momento todos se daban la vuelta, se giraban, se dirigían hacia el lugar del altar. Y es que ya iba a comenzar propiamente la liturgia de la eucaristía para que todos, tanto el sacerdote o el obispo y los fieles, comenzaran la liturgia eucarística como dice la carta a los hebreos. Todos con los ojos fijos en el Señor. Entonces la liturgia primitiva de la iglesia tenía estos dos espacios sagrados en sus templos. Uno donde se proclamaba la palabra de Dios y el otro el altar, donde todos miraban hacia la misma dirección y ofrecían el sacrificio. Y bueno, así como si se le hubiera olvidado al Papa una diferencia más, nos dice que en el culto de la sinagoga pues solamente era fundamental que los hombres estuvieran formando parte del culto, ya que en el libro del éxodo ese pueblo sacerdotal pues se dirigía específicamente a los sacerdotes. Entonces las mujeres, los niños podían venir a la sinagoga, pero se sentaban en palcos fuera del espacio celebrativo. Dice, y eso cambió con la iglesia de Cristo, ya que estaban en el mismo espacio hombres, mujeres, niños, ricos, pobres, etcétera. Y esto es bellísimo porque entonces el cuerpo de Cristo estaba realmente unido. Ahora sí, todavía estaban los hombres todos de un lado, las mujeres todas de un lado, pero todos totalmente integrados en el culto que se ofrecía en el templo. Pues bueno hermanos, espero que este video les ayude muchísimo a su vida espiritual y a su vida de formación en la fe. Que el Señor Todopoderoso los guarde y los bendiga. Amén. Adiós.